Música Dices que estás arrepentida por lo que me hiciste ayer ¿Quién va a creer en tus mentiras y de tu mal proceder? Mentirosa, vanidosa, te dicen solo a ti Vanidosa, mentirosa, por lo que me haces sufrir Música ¿Quién va a creer en tus palabras si tus palabras envenenan? Y cada vez que tú hablas, cada corazón condena Mentirosa, vanidosa, te dicen solo a ti Vanidosa, mentirosa, por lo que me haces sufrir Música Y seguimos marcando la huella De Barquisimeto, banda, sin comentarios De Edison Delgado, el patrón Música Y sigue la sabrosura ¡Ajá! ¡Bázalo, bázalo, bázalo! Música Vanidosa, mentirosa, te dicen solo a ti Mentirosa, vanidosa, por lo que me haces sufrir Música 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 Música